Aquí reproduciendo en directo yo, Maynenis, Manolo Golama. Va, aloja Miguel, aunque no se le avisa nada, ahí aloja Jorge. ¡Miguel, Miguel, hasta fuera Miguel! ¡Cómo lo fallaron Miguel! ¡Bien Miguel, a ver Miguel, bien! ¡Uy, no me puta! ¡Miguel, a ver, bien! ¡Miguel, roja! ¿Cómo que roja? ¡Roja, mochila roja, Miguel, mochila roja! ¡Va, va a secar! ¡Y saca! ¿Pero qué es esto? No sé nada. ¡Acaba de pasar un OVNI! ¡Ah, un OVNI! ¡Oh! ¡Anda muy suena! ¡Oh! ¡Y vuelve a secar! ¡Martino está abajo, amigos, señores y señores! ¡Oh! ¡Risa lo come! ¡Y vuelve ahí! ¡Y vuelve aquí! ¡Y Miguel, Miguel! ¡Oh, la salva! ¡La salva! ¡Y vuelve! ¡Uh! ¡Puntazo! ¡Acaba de dar al aquí! ¡Y! ¡Gooooooool! ¡Ahora, Fabra! ¡Gracias! ¡Yo soy Lima y on! ¡Tío! ¡Aon! ¡Acá! ¡Acá! ¡Acá ha habido un imprevisto!